Y es que Thalía también practica la risoterapia. Hemos estado en una secuencia antes de la pausa comercial sumamente divertida. Nos hemos reído muchísimo. Y es que la risoterapia nos ayuda. ¿Cuánto? Vamos a verlo el día de hoy. Y antes, por favor, fuertes aplausos para nuestras invitadas. Lali Goyzueta, Carla Blanco y Roberto Morales, psicólogo de la asociación Libérate. Y con ellos vamos a hablar sobre la risoterapia. Bienvenida, Lali. Bienvenidos a todos. Gracias, Jovi. ¿Qué tal? Qué gusto verte a los años. Ah, y también. Tanto tiempo, ¿no? Que ya nos veíamos. De verdad. Qué linda que estás súper regia. No más que tú. Ay, no. A todos, Lali. Cuando se juntan dos mujeres. Y de verdad que nos queremos un montón porque ya hemos trabajado juntas también. Sí, es sumamente lindo. Cuéntame, Lali. ¿Practicas también la risoterapia? Bueno, a mí me gusta reírme todo el día. Soy bastante payasa, la verdad. Ya. Me gusta reírme en especial de mí misma. Creo que... ¿Qué es lo que más me gusta? Buslarme. Mi esposo, por ejemplo, es también bastante vacilador. Entonces, entre los dos tenemos nuestras bromas así, ¿no? Que solo los dos nos entendemos y nos matamos en la risa y nos reímos a carcajadas. Sí, de verdad que sí, porque imagínate, si no, ¿para qué uno está? Hay que divertirse. Y a veces cuando uno se siente estresado, te enfermas. Claro. No sabes de qué, pero yo creo que del estrés y la preocupación. No hay forma. Uno tiene que estar alegre, así, ser una campanilla, estar brillante. Claro que sí. Carlita, ¿tú también has practicado la risoterapia? ¿Estás siempre contenta? Bueno, quisiera, trataría, ¿no? De verdad que tengo bastantes ocupaciones y cosas así. No, no tengo... No suelo sonreír así como ahorita. No, no. Hay que invitarle más al programa. Me encantaría, de verdad. Vamos a invitarla de todas maneras. Me encantaría, sí, reírme todo el día, pero acá con Lali siempre... Ya me voy a sorreír, porque paramos juntas. No, sí, Lali de verdad que es una persona extraordinaria. Doctor, cuéntenos. ¿Es bueno reírnos? ¿Nos ayuda en algo o es simplemente que perdemos el tiempo? No, definitivamente nos ayuda en todo. No es en algo, nos ayuda en todo. Nosotros trabajamos en la mejora del clima laboral, por ejemplo, con herramientas como la risoterapia, no solamente como clown, sino también como yoga de la risa, donde combinamos ejercicios de yoga con la risa. Y esto viene de una intención de adentro hacia afuera de reírse uno mismo, tomar la decisión de reírse. ¿Por qué reímos? Reímos por estímulos, por ejemplo, como un chiste, porque alguien se cayó por ahí, o por burlarnos de alguien. Pero nosotros también podemos tomar la decisión propia de reírnos solamente sin ningún motivo. Y eso genera una serie de endorfinas, que es la hormona de la felicidad, y eso mejora todos los climas. Pero si soy una persona, por ejemplo, como dice Carla, ¿no? Que no se ríe mucho, etc. ¿No será medio hipócrita? O tratar de forzar una risa, ¿cómo logro eso? Mira, la risa es social. Entonces, mayormente lo hacemos en grupos. Si ella lo quiere empezar a hacer sola, lo puede tomar. Porque así como tú dices, puede empezar la risa de forma forzada, pero cuando nos empezamos a visualizar y a ver y a perder un poquito el miedo a ese ridículo, es donde aparece la risa natural. Yo no lo digo sola, te diré. A veces estoy manejando y me acuerdo de cosas, decí que me carcajeo, pero mal. Y eso que te miran del costado y se están riendo también. Sí, tú dices, ¿qué pasa esta loca? Pero yo me estoy acordando de las tonteras que hago, de mis ocurrencias, y me río. Yo sí, sí hago. A veces también cuando uno está en mal humor, voy a estar en el tráfico terrible, que eso es mal. Pero ya aunque se dice, bueno, voy a estar bien, voy a sonreír, voy a estar bien. Y sí, yo sí creo que no lo veo como hipócrita, lo veo como una forma de estar mejor. Claro, de esa forma uno inicia la forma de reír, de forma forzada. Es claro que podemos empezar de forma forzada, pero inmediatamente la risa va a emanar naturalmente por las muecas, por las formas de las otras personas con las cuales interactuamos. Por ejemplo, Carnita, a ti, ¿qué es lo que te da más estrés o más cólera? Ay, a ver. Porque si no te podemos hacer reír. No, no, no. Cuéntame. No, no, no. No, no, no. Tengo una carcajada que hasta lloro. En realidad en tráfico manejo casi todo el día, voy de aquí a allá y eso me tiene tensa todo el día. Por ejemplo, doctor, ¿qué podemos hacer con esto? Porque a mí también me da mucha cólera el tráfico. Y yo, ¿qué hice? Ahora saludo. Me tocan el claxon, bajo la luna, ¡hola! Y empiezo a saludar. Me creen loca, sí. Pero me daba tanta cólera el hecho que me toquen el claxon. Y me decían, ¡vete a la cocina! O solo hacían para eso. ¿Por qué me tienen que decir eso? Entonces bajo, ¡hola! Te preparo lo que quieras. O sea, y si me toca más el claxon, pasa papito. Feliz. Ahora pero feliz. Hay que tomar conciencia que el estrés genera una hormona muy negativa en nuestro organismo, que es el cortisol. El cortisol es el culpable del estrés que baja las defensas de nuestro cuerpo y el cáncer y otras enfermedades mortales nos atacan, ¿no? Por eso que la gente cuando hay un... cuando a veces la gente anda riéndose a alguien, oye, a este nada le pasa, a este nada de nada se enferma. Todo el día se ríe. Y no entendemos que la risa refuerza nuestro sistema inmune y la risa también nos da, así como tú dices, no rompes el esquema en el tráfico. O sea, vos estás pensando que le digas cualquier cosa, pero no, si tú le ríes, entonces le rompes el esquema. Le saludo, le río. Es que ya, ¿qué se hace? No te puedes amargar más porque el otro siempre se va a amargar. Y jamás nadie lo que hace es que te saluda o se ríe. Entonces se quedan congelados. Lo que yo he aprendido a hacer es a tener un poco más de tolerancia, ¿no? O sea, ya no, ya no... Ah, si te contara lo que hacía hace años, no digo. Ahora ya no. Yo me he bajado, me he bajado, me he bajado del carro. Me he bajado del carro, sí. Sí, es que bueno. Ah, ¿te has bajado? Me he bajado de una vez y lo que pasa es que tengo una hija y a mi hija vino un taxista con el vidrio abajo y la mojaron por carnavales. O sea, pero me metieron a hacer un chiquetazo, me cayó. No, es que me cayó a mí y me cegó. Me cegó y yo estaba manejando. Entonces me enfurecí, he corrido, me atravesé en medio de la pista, me bajé y yo buscaba una piedra para pegarme. ¡Ay, Dios mío! Me has hecho reír con su experiencia. Pero eso fue hace muchos años. Ya esto, hasta la actualidad no. Y ahora sí ya me seré, me tranquilo. A Carlita no, cólera que nosotras risas. Así es. Además, el tránsito no lo vas a cambiar con tu cólera. Ya lo aprendí. Ahora ya... No lo vas a cambiar. Y como ella dice, la tolerancia es importante, ¿no? Y en ese momento debes llevar tu mente a otro lugar en el cual te mantenga, que te libere de energías negativas que te hacen sentir mal. Ahora, lo cierto es que todo el tiempo tampoco vamos a estar felices. Sería imposible. Todos tenemos momentos en la vida muy difíciles, muy fuertes. Por ejemplo, Lali, ¿te ha ocurrido en algún momento que has estado muy triste y realmente te has enfermado? Bueno, gracias a Dios, mira, así de que, tipo de que estás enferma y te viene algo, no, gracias a Dios, la verdad. No estoy de enfermarme mucho, sinceramente. Pero sí he aprendido a burlarme de mí misma, como le decía, a no tener miedo al ridículo. Y bueno, el hecho de ser actriz también creo que ayuda, ¿no? Entonces, uno la juega más en la vida, ¿no? Y no solamente tratas de estar tú contento, sino a tu familia, a la gente que te rodea, también meterle un poco de ánimo, ¿no? Porque hay gente que es negativa. Y sí, me he cruzado con N personas negativas que sí, de verdad creo que se me pega. Entonces viene y me habla, son negativismos. Y yo trato en ese momento de decirle, no, mira, que puede ser eso, que puede ser el otro. Eso sí trato, de verdad. Un poco, y también ahora que conversaba el doctor, lo de Pachada, o sea, acuérdense de la película. Claro, claro. Cómo se cura con amor, con risas, con sonrisas. Y yo creo que ese espíritu de un niño no lo debemos perder, porque creo que en eso está una de las claves para vivir más feliz. Otra de las cosas es que hay una imagen de que la competencia tiene que ver con la seriedad de las personas, ¿no? O sea, si tú eres muy serio, eres muy competente. Pero si tú eres muy risible, muy risueño, ah, no, es todo lo toma la broma. Pero ¿sabe qué pasa también, doctor? O te debe pasar también a picarla, ¿no? Que uno da confianza y te ríes y la gente se abusa. ¿Y sabes qué te dicen? No te rías mucho porque después vas a llorar. Sí. Esa es la típica frase. Típica frase, ¿no? Por eso a veces uno dice, ay, yo no quiero reír. O te ríes mucho y me persiguen. No, pero además, por ejemplo, las damas, ¿no es cierto? ¿Qué le dice la mamá a las damas? No te rías mucho porque qué van a pensar, ¿no? Ay, no. Es otro prejuicio que tenemos social. O sea, hay muchos paradigmas con el tema de la risa. Paradigmas claros sobre la risa. Que claro, tú eres muy risible o estás en busca de algo o no eres competente para alguna situación. Ah, pero lo ubicas en una, ¿no? O te toman como una persona irresponsable. Irresponsable. Y eso no es cierto, ¿no? Por ejemplo, los adultos dejamos de reír y vivimos y nos estresamos. Y nos enfermamos y se nos cae el cabello y tantas cosas malas. Y nuestra piel se pone seca y es porque realmente no reímos. Ahora, yo les invito a que cada uno de ustedes en algún momento de su vida, por ejemplo, son de despertador, ¿qué hacemos? Son de despertador, salimos corriendo de frente a la ducha, nadie se toma un tiempo para relajarse, tomar un poquito de aire. No usamos toda la capacidad de nuestros pulmones, no lo usamos. Todo el día respiramos, respiramos. Nadie se toma unos minutos del día para tomar una seria respiración que nos oxigene de tal forma y combinado con la risa. Es por eso que nosotros proponemos el yoga de la risa y hacemos ejercicios en nuestra asociación. Y ver, así como tenemos clown, también tenemos este tema del yoga que lo estamos poniendo de moda en Lima, ¿no? Yo creo que lo más importante también es darle la vuelta a la tortilla. O sea, te pasa algo mal y convertirlo en algo positivo. Y que todo lo menos aprende también. Entonces uno tiene que ver eso de justamente, ¿no? El aprendizaje. Si te pasa algo mal, bueno, por algo es, acéptalo, asúmelo, adelante. O algo que te moleste, ¿no? Por ejemplo, levantarte temprano. Si nos tenemos que levantar temprano, decimos, ay, mañana me tengo que levantar temprano. O sea, de por sí en la noche ya te estás estresando para el día siguiente. Condicionándote para el otro día, ¿no? Y es cuando no eliges tu pasión de la vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, para mí ser psicólogo es la cosa más maravillosa que me ha podido pasar en la vida. Y hacer reír es lo mejor que me puede pasar. Imagínate que nos paguen por hacer reír. Imagínate qué tal, qué tal, qué tal bolazo de vida es ese, ¿no? Con nuestros colegas salimos a las empresas y con la gente la encontramos toda estresada, toda seria. Y cuando llegamos nosotros la gente se queda maravillada, nos hacemos amigos por el Facebook y nos agradecen siempre porque de una u otra manera las enseñamos a reír. Por ejemplo, Lali, tú cuando te juntas con tus amigas, ¿te agradecen el hecho de que seas tan risueña? Sí, la verdad que sí. Sí, trato. O sea, tú me dicen qué payasa, ¿no? Porque sí me gusta hacer bromas. Bueno, Carla, de todas mis... Como paramos bastante juntas, me dice, ya te pasas, porque yo también me maleo. Pero... Y no me da roche delante de la gente. O sea, trato de ser bastante espontánea en general. Pero sí, sí, al final creo que sí, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando me estoy con una persona negativa, que todo es mal, todo es mal. Y yo le digo, pero mira esto, mira el otro. Y lo trato de hacer reír todo. Al final, después de que sufro y todo, me dice, bueno, de verdad, gracias. Porque me has escuchado. Y bueno, me estás tratando de ayudar. Ahora, es importante escuchar también a las personas, como dice Lali, ¿no? Y tratar de comprenderlas. Porque lamentablemente no todos tomamos los temas de manera positiva. Hay una gran carga negativa. Y eso también viene de nuestra propia cultura, ¿no? Que tratamos a lo malo. Si al otro le va mal, nosotros estamos felices. Y eso se tiene que cambiar. Ahora hay un nuevo enfoque sobre la psicología positiva, por ejemplo. Se habla mucho de psicología positiva. Hay un ejemplo muy claro de un vaso que tiene la mitad de agua exactamente, ¿no? Tú cuando le preguntas, oye, ¿este vaso está la mitad vacío o la mitad lleno? Claro. Entonces, ya de ahí es proyectivo el que te dice, oye, la mitad lleno, es que es alguien optimista, que está pensando en que va a llenar. Pero el que dice, la mitad vacío, es alguien que tiene una carga negativa y está pensando en restar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay que saber también a quién contarle tus cosas. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces que hemos estado juntas y recuerdo que tuve un... Me pasó algo un día que de verdad que me puse a llorar. Pero el estar con ella, al lado de ella, que es tan risueña y tal, pero me hizo ver las cosas diferentes, ¿no? O sea, me cambió totalmente. Siempre es bueno saber también a quién contarle tus cosas, porque de repente vas y le cuentas tus cosas a alguien que es totalmente negativo y te va a hundir más. Te va a hablar a lo negativo, ¿no? Y también conocerse. Yo creo que uno, todo debe partir por conocerte. Yo soy así. Aceptarse. Bueno, tengo esto, esto, esto. Esto de aquí no me gusta tanto, entonces lo voy a tratar de cambiar, ¿no? Y saber si ya... Porque todos nos ponemos en un momento tristes. Todos nos deprimimos. No hay forma, ¿no? O sea, uno reniegue igual. Pero saber, o sea, decir, bueno, yo soy así y en esos casos yo sé que voy a reaccionar de esa manera. Bueno, ya al base, ya respiro. Vamos para adelante. Empezamos de nuevo. Y siempre que sea un nuevo inicio para sacar algo lindo. Yo creo que siempre hay algo bueno que se puede sacar, aunque sea lo más feo del mundo que te puede pasar. Doctor, para terminar, quisiera seguir hablando de este tema. ¿Qué recomendación le puede dar a aquella persona que siempre para amargado o amargada, colérica? ¿Qué es lo que puede hacer para cambiar esta actitud tan negativa? De que vea todo el mundo que le quiere hacer daño, ¿no? Hay personas que piensan que todo el mundo le quiere dañar. Bueno, yo les invitaría que se den una vueltita, por ejemplo, por el hospital de enfermedades neoplasia, ¿no? Y que vean que lo que es realmente sufrir, ¿no? La gente que está en un hospital esperando un trasplante, esperando un milagro para salvar su vida, es capaz de cambiar cualquier cosa para vivir, ¿no? A la gente no se hace la vida cuadritos cuando lo deja el enamorado o la enamorada, entonces sufre, sufre en vano realmente, ¿no? Cuando hay gente que está luchando por su vida. Cuando hay gente que realmente está luchando por su vida. Yo los invitaría realmente a eso y que también tomen la decisión de reír. Reír es sencillo. Yo sí les podríamos hacer un ejercicio de la risa para terminar. ¿Te parece o hay tiempo? ¿Tenemos tiempo para hacer un ejercicio de la risa? ¿Carlita, tenemos tiempo para hacer un ejercicio de la risa? Pequeñito nada más, sentaditos aquí nomás. Todos acompañan, ¿ya? Deja el micro así. Mire, ponche, 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 ponche. Hacemos así. Jo, jo, ja, ja, ja. 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 Y para terminar, yo les invito a que hagamos parejas todos, le demos las manos, nos miramos y nos reíamos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, con la vida que vamos a ver el programa. Te damos cuenta que reírnos no es tan difícil. ¡Ja, ja, 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 ja! Y otro, para el último, por ejemplo, ¿no? Imagínate, llega tu estado de cuenta, ¿no? De tu visa, ¿ya? Y tienes que pagar dos mil dólares mañana y no tienes. Y entonces, ¿qué hacemos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Una amiga! ¡Mira tu tarjeta! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Me toca por un gato! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, es que realmente si tú... ¡Trabaja con un gol que quieres! Entonces, si tú te... Imaginémonos por un momento que nos podamos reír de los problemas, ¿no? Imagínate, tu esposo se fue. ¡Mira, se fue! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se fue! Entonces, tú eres las cosas buenas a la vida. Y eso es importante. Los invitamos a todos a nuestros talleres de yoga de la risa. Esperemos que haya los teléfonos por ahí para que nos puedan comunicar. Y encantado de compartir esta tarde maravillosa con tal bonito clima laboral que hemos tenido aquí. ¡Mira, hasta allá lloré ya! ¡Un día que me voy! ¡Hasta allá lloré! ¡Muchas gracias, Lali! Y Lali, bienvenida a Willard. ¡Gracias, nena! ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Se vienen sorpresas! ¡Cuéntame! Sí, que son sorpresas. Son sorpresas. Sí, un cachito, un cachito. Bueno, Lali y yo tenemos un programa juntas. Somos dueñas de una productora. La productora se llama Base Cuatro Producciones. Y hemos hecho ya nuestro primer programa. Hemos hecho nuestro primer programa. Hemos estado trabajando en el norte del país. Y ahora estamos viniendo por aquí, por Lima. Es un programa, es una serie contada a manera de reality. Sí, donde Lali, su esposo Mariano, que es también actor, Mariano Sábato, y Enzo, su hijito, son protagonistas de la serie. ¡Ay, pero qué lindo! Y bueno, voy a esconder un poquito de lo que nos pasa, ¿no? Y más que nada, tratando siempre de que sea un ambiente familiar y tratar de que con nuestras vivencias, la gente y yo a la vez aprendamos algo, ¿no? De las cosas que a veces nos pasan y cómo las resuelves. Entonces, buscar una solución a los problemas que se presentan en la vida. Pero mire qué bueno, y de hecho nos vamos a divertir un montón también de todo lo que puede pasar en el día a día. Imagínate. ¡Ay, muchas gracias, Lali, Carly, por supuesto, doctor, por habernos acompañado hoy día. Hemos aprendido más de ver la vida de una manera positiva. Si tienes muchos problemas, aplica estos tips que te hemos dado hoy día. Ríete, así sea lo más trágico. Ríete, por favor, porque va a ser la única manera de que vivas mejor. Ahora sí, vamos a dar pase a Pachi. Pachi, ríete. Así es, Joyce, voy a hacer mi mención de Bembos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Y que Bembos lanzó el concurso Crea Tu Bembos 2015, donde cada participante que se inscribió en la página web y subió su propia receta para su por exhaustivas calificaciones. Y desde ese 6 de octubre usted puede apoyar a su participante favorito y elegir la hamburguesa más rica. Y hacer que ésta se incluya en la carta de Bembos. Tienen hasta el 13 de octubre para apoyar a su favorito ingresando a la página web www.creatubembos.com. El jurado, que calificará, lo conforma la chef Hanna Escudero, del restaurante El Grifo, Adolfo Perret, del restaurante Punta Sal y el versátil chef del segundo muelle, Fernando Palomino. Quienes tienen la responsabilidad de elegir la hamburguesa ganadora. La gran final es este 17 de octubre en Bembos de San Miguel, así que no dejes de apoyar a tu favorito. Yo ya hice mi Bembos, que era la Chara Fashion, así que usted tiene que llamar y tiene que escribir, perdón, a www.creatubembos.com. Ahora sí, Joyce, tú tienes que hacer otra mención. ¡Qué buena! ¡Una Chara Fashion! ¡De Fashion no tiene nada! ¡Oye! ¡Mentira, Pachi! Bueno, y te cuento, Pachi, que voy al concierto de Ricardo Arjona. ¡Ja, ja, ja, ja! De Ricardo Arjona, porque tiene el viaje tour 2015, más importante de América. Ya lo saben, y que llega aquí a nuestro país, el canto tour más importante de Latinoamérica, Ricardo Arjona, que me encantan sus canciones, va a llegar en un tour, en un viaje que cuenta con uno de los escenarios más grandes de Latinoamérica y tiene una puesta en escena realmente fabulosa, con más de 40 toneladas en equipo. No es que sea pesado, es que va a ser espectacular. Tienes que ir realmente a este concierto muy, muy bonito de Arjona y él va a demostrar una vez más por qué es el artista más importante de Latinoamérica y que convoca a más personas. Imposible que te lo pierdas, la cita es este sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche en el Jockey Club. Compra tus entradas en Tecne Ticket de One y Metro. Y lo mejor de todo es que aquí tenemos entradas para ti. Ahora sí, nos vamos a una pausa comercial. ¡Síguete riendo! Y ya regresamos aquí en Un Día en el Mall. ¡Ja, ja, ja! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!